Ahorita nosotros seguimos con el proceso que ya tenemos, nosotros seguimos adelante, que es notificar el día de mañana a las empresas, no solamente Red Recolector, a las dos empresas que ya surta efecto, ya se hizo la publicación en el periódico oficial, entonces ya empieza a surtir efecto en lo que se refiere al nuevo fallo y nosotros entramos a recolectar el día domingo. Esta recolección del día domingo, nada más para clarificar, ¿sería por parte de la empresa que se van a contratar o ya sería por parte de PASA? No, ahorita va a ser un periodo que es extraordinario, hasta cuando se firmen los títulos concesión y se tenga ya en términos del acuerdo que se dio en el nuevo fallo, que deban entrar ya los nuevos concesionarios, esto estamos hablando del mes de agosto, no te puedo prestar la fecha, estamos queriendo que inicien ya en el mes de agosto, así lo marcan en el nuevo título, 10 días para poderlo firmar, 90 días para entrar en operaciones, pero el periodo extraordinario de recolección, ese es el que vamos a arrancar el domingo y es donde nosotros pues contratamos a algunas compañías con tripulación, camiones para poder hacer esa recolección, estamos preparados. ¿Durará cuánto tiempo? No, no, no sabemos, puede extenderse 6, 8 semanas, vamos a estarles extendiendo contratos cortos a las empresas que nos apoyen y les vamos a estar pagando por toneladas en este periodo extraordinario. ¿Y cuánto le pagarían por tonelada a cada uno? Es lo que estamos evaluando el día de hoy. ¿Serían los recolectoras? En parte, en parte a ellos, sí, ellos nos van a apoyar. Es correcto, ellos ya no deben de salir, se les va a notificar mañana y en ese sentido viene la notificación, ellos ya no deben de salir el día domingo a recolectar, el día domingo ya salen nuestras unidades.